¡Hola! ¡Mira qué lindos detalles! Y todo para la señora Nelly que hoy está de cumpleaños Y va a recibir una locura de amor en su domicilio Su casa en Magdalena Que va a ser testigo de esta locura de amor de parte de las personas que más la quieren Rocío, Patty y Coco Así que en breves instantes Nelly, prepárate Porque vamos a sorprenderte con unas lindas palabras Y todos estos obsequios Con una locura de amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuántas reinas! ¡Hay una reina especial hoy, ¿verdad? ¡Ay, ya está! ¿Dónde se encontrará la reina? ¡Melicita, pero qué gracia! ¡Ala, a la paz! ¡Ala, a la paz! ¡Ala, a la reina! ¡Gracias! Esta es una locura de amor para ti Porque hoy, 20 de julio, es su cumpleaños Y como todas las reinas, merecen sus rosas, sus flores De amor, de afecto, de cariño Porque te quieren muchísimo Así que este revés para ti ¿Tiene fuerza, sí? Por supuesto que tiene fuerza ¡Qué linda, gracias! Pero, como toda reina En su cumpleaños Tiene que ser coronada ¡Claro! Así que yo la voy a coronar ¡Felicita! Como la reina más linda Y más querida por toda su familia ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Muchas personas la quieren Definitivamente esta noche Es muy especial, ¿verdad? Porque aquí se encuentran muchos familiares Que tienen, obviamente, su corazón latiendo en este momento Porque están emocionados como usted Pero esta locura de amor Llega sobre todo de Rocío Pati Y Coco ¡Bravo! 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 ¿Tienes bien soplado a la corazón a unas palabritas? A ver usted ¿Qué chico? A ver ¡Feliz día, mami! Te deseamos lo mejor para este día Tú eres la mejor mamá y abuela del mundo Te queremos muchísimo Que tengas un lindo día Porque tú te mereces esto y mucho más. ¡Felicidades! ¿Dónde están tus nietos? ¿Aquí están los nietos? ¿Cuántos nietos tienen? ¿Qué tal la abuelita? ¿Qué tal es la abuelita? Es una persona, muy cariñosa, ¿sí? Y muy dinámica, ¿verdad? Me han contado que además de ser una abuelita y una mamá muy alegre, muy buena, además muy engreidora, también eres bailarina, ¿no? Y así alegrona y dinámica, ¿verdad? A ver, he dicho que hay una canción que de repente podría gustarte. Para mover las caderas y las curvas. ¿Está bien? A ver, a ver si me ayudas también. Porque la noche... Ha dicho que con la gente te gusta mucho. ¿Verdad? A ver, con la gente te gusta también. ¡Gracias! 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 Por ser una gran mamá. Gracias. Vón hading, chicos. ¡Gracias! ¡H producers! ¡Gracias! ¡Renig printers! Gracias a ella somos realmente lo que somos ¿no? Ella nos ha enseñado el cariño, el respeto, la responsabilidad también ¿no? siempre ha sido muy buena y lo sigue siempre es una gran madre es un ejemplo para todos sus hijos ¡Bravo! ¡Bienso! ¡A ver, Patisita! ¡A ver, Patisita! ¡Rocío, Pati, Rocío! Lo que he dicho poco es cierto estamos muy contentos de estar aquí y a lo grande a Mami es el máximo la queremos mucho todos, la queremos ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y rápido? Bueno, lo han dicho todo realmente y mamá es lo máximo, realmente nos da tanto amor, tanto aminio realmente somos lo que somos por ella, ¿no? Siempre nos ha dado mucho amor, ¿no? somos felices felices, felices de tener una mamá y los mantiene unidos así es es lo más importante, ¿verdad? ver a sus hijos unidos a sus nietos verlos crecer así que que Dios las siga bendiciendo sobre todo con salud y con tanta energía, ¿no? para bailar y para poder compartir con toda la familia y eso me indica que hay que hay que cantar el Happy Birthday un año feliz uno, dos, tres Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you cumpleaños feliz pero cortamos de ti aquí ay, me apagaste la cámara vale 10 wow ¡Fuera! Gracias por ver el video.